Hola que tal a todos, bienvenidos amigos a una nueva aventura que vamos a vivir hoy acá en el Euratrack Simulator 2 De regreso amigos, en las carreteras de Colombia, en el mapa realizado por John Deat Hoy tenemos un bus amigos, realizado por Colombia Skin, claro que si Y pues por acá tenemos un bus doble piso, eh ave maría, que verra que era de vehículo Pero realmente pues es un Modasa Zeus, si no estoy mal esperenme un momento porque luego donde ustedes Ah perdón, 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 es un Buscar Panorámico, ok ese es el nombre pues del vehículo con un motor Scania evidentemente Vean acá estamos en el interior del carro, todo bien, todo chill, todo bonito, encendemos por aquí la máquina Uy juepucha espereje, uy 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 casi no, casi que no lo enciendo, a ver las puertas se le abren, se le abren las puertas Claro que las puertas tienen su animación, su movimiento y hoy amigos vamos a hacer una ruta que de hecho yo ya conozco en la vida real Vamos a, bueno, venimos desde Bogotá y la idea, Bogotá y la idea es ir hasta el puente de Boyacá Ahí enseguida está Tunja amigos, así que pues nada amigos, ahí vamos a darle candela a este bus Sin más decir, cerramos por acá las puertecitas, ok, ahí se cierran, se cierran, se cierran Encendemos webcam y vamos a darle chancleta, esta carretera amigos es una carretera realmente Uy espere, me toca meter cambios, espere, ¿y cuántas velocidades tiene? Ah ok, 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 no, 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 solo tiene 6, vale, vale, metamos cambios, no pasa nada, no pasa nada Esta carretera amigos realmente es una carretera muy completa, muy chévere Eh, yo estoy sorprendido realmente porque, bueno, es que también tiene, tiene lo suyo, eh, tiene, tiene bastantes peajes Oiga, es mi parecer o no estoy teniendo sombras en los gráficos, no sé, estoy viendo como esto un poco extraño Cierto, cierto, cierto que cierto, cierto que sí amigos, déjenme, yo reviso un momento acá, a ver, gráficos Todo está en ultra, ok, ok, todo está, todo está súper bien, no, 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 todo está bien Es que ya, claro, yo acostumbrado a ver esto en la vida real, ok, se arma unas filas, es increíble Que Colombia es un país que yo lo considero muy costoso para viajar Y aún así amigos, eh, lastimosamente uno tiene que hacer fila para pagarle al gobierno su peaje Eso sucede, eso sucede y eso es algo de lo que no me agrada viajar, o sea, ni siquiera Bueno, listo, pongan todos los peajes que se les dé la gana Bueno, no, 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 que no nos pongan más, de verdad, no, 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 no más O sea, ya dejen los peajes que están, yo creo que eso es suficiente Bastante tenemos con todos ellos Pero aún así amigos, tenemos que esperar para pagar Tenemos que hacer cola, o sea, para pagar lo del peaje Eso sí, eso sí me parece un poco gracioso, la verdad Uno queda como que, uy, huepucha, ¿cómo es posible que eso ocurra, no? O sea, para pagar uno tiene, ni porque les va a pagar uno ya ve, tiene que No, 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 deberían de inventarse una modalidad de pago Como lo digamos es en Europa Pero claro, como eso lleva un poco más de inversión y pues quizá la plata no alcanza Pero digamos en Europa lo que tienen es como tipo un código QR Y tú pasas y ya te cobran y eso te llega directamente a tu cuenta y toda la cosa Pero ya ven la tecnología, así funciona en otros países Aquí no, aquí usted tiene que parar y pagar el peaje Entonces yo diría que sería un método mucho más fácil Y ya con eso como que al fin de mes Pues dependiendo de los peajes eso lo tienes en tu cuenta Tú verás como si lo pagas o no lo, evidentemente lo tienes que pagar Y pues ya yo creo que nos evitaríamos resto, ¿no? Pero bueno, también tienen que entender que hay muchas personas que quizá viajan y no manejan todavía tarjetas Es que Colombia todavía está un toque atrás, está demasiado atrás diría yo Entonces, pero sí, deberían de inventarse un método de pago mucho más eficiente Y mucho más rápido para que nadie tenga que hacer filas y todo esto Otra cosa que no le veo realista esta vía John, anote ahí, John Esta vía no es así de lenta No papá, esta vía es rápida Esta vía es rápida Esta vía los carros van duro Yo aquí iba entre 120, 130 Desciéndome bajaba en esta carretera Porque esta carretera, eso sí, bueno, pues por lo que es costosa Es muy elegante para correr De hecho aquí, en estas rectas fue que hicimos los piques con la Tracker y la Kia Niro Adelanto, spoiler, spoiler del vlog del día de mañana Mañana, amigos, se viene un excelente vlogcito en el canal, maldita sea Se viene un vlog chévere, un vlog bacano Y pues es precisamente de eso De un pique que nos hicimos ¡Vámonos! Nos pasamos al otro carril Claro, tenemos que entender que llevamos pasaderos y vamos pesados Mandamos quinta Nos pasamos de carril Claro, este bus me gusta ¡Felicidades a Colombia Skin! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡A Jurgel! Muchas felicidades por tan excelente mod Muy, muy bien hecho, eh No corre tanto Corre tal cual como correría un bus en la vida real ¡Uf! Me gusta, me gusta este motor que tiene Este es el que tiene de fábrica ¡Uy! Este puente, este puente Me gusta, amigos La carretera es muy parecida La verdad es que sí Y a lo lejos uno ve eso ¡Uf! ¡Qué elegancia! Amigos, bueno Les voy a hablar un poquito más del tema personal Pronto Bueno, no pronto Pero sí yo creo que en unos meses O por lo menos durante esta Este resto de año Voy a estudiar la posibilidad de irme a vivir A Bogotá Bueno, no puede ser Bogotá Puede ser en Cajicá o Chía también Pienso irme a vivir allá Por temas de trabajo ¿Saben? Allá siento que me adapto mucho mejor Que pues aquí en Florencia Donde actualmente vivo Entonces pues nada Yo creo que pronto vamos a tener mucha más experiencia Inclusive creo que para el mes de Agosto Tenemos una rodada Para el Meta Para Villavicencio ¿Con quién? Con el Ingeniero Así que estén muy pendientes, amigos Porque la rodadita se va a hacer Entonces ¿Qué tienen que hacer ustedes? Lo único que tienen que hacer es fácil y sencillo Seguirme en mi Instagram Por ahí siempre les estoy comentando cositas Siempre les digo como Hey, vea tal El viaje se va a hacer tal día Y amigos, o sea Pasa Julio Las cuatro semanas de Julio Se nos van a ir así volando Súper rápido Porque se vienen nuevos proyectos Para el canal de Twitch Que por cierto En la descripción del video También se los dejo Se vienen muchas cosas nuevas Muchas, muchas cosas nuevas Y muchas cosas chéveres Entonces pues ahí les dejo el dato, amigos Para que ustedes lo tengan en cuenta Y me sigan en Instagram Vale la pena seguirme en Instagram Y de hecho el Twitter También lo voy a seguir usando Ok, ahí vamos Vamos Nos pasamos de carril Miramos el espejo Desactivamos este Waze Porque igual tenemos otro No, es que esta carretera Es una belleza, amigos Uf Esta carretera Para ir para allá O sea Si no conociera esta carretera Créanme Que iba aburrido De tanta recta Pero como ya la conozco Y sé que es así En la vida real Se le hace muy entretenido Y es verdad Uno pasa por estos pueblitos así Hace falta ¿Qué le hace falta? ¿Y qué recomiendo yo a John? ¿Qué le recomiendo yo a John? Es eso, amigos Que le ponga gente Que le ponga perritos Que le ponga aquí A los pueblitos Estas zonas son Pues obviamente residenciales De 30 kilómetros por hora Aproximadamente Estamos hablando Que tenemos que ir Casi nadie lo respeta En la vida real Yo lo respeto Pero Pero vean, amigos Eso le hace falta Que se vea como un asadero Que se vea como Un tipo restaurante Eso le hace falta A este tipo de vías Ahora que conozco Pues ya puedo dar Mi humilde opinión Pero de lo contrario Está muy bien El mapa se enfoca Más que todo Como tal Es en la carretera Y en cuanto a carretera Está muy realista Muy chévere Ok Acá frenamos un toque Vamos a bajarle A cuarta Y esta doble calzada Es una belleza Amigos Esta doble calzada Es una belleza Otra que abrieron Fue en el Tolima También Inclusive Para De Para pasar El Huila Hasta llegar al Tolima También abrieron Una nueva doble calzada Acá en Colombia Que uff Hace que rinda Muchísimo Entonces Son carreteras Chéveres Bacanas Que se están ampliando Las famosas vías 4G Donde uno Pues no pierde La señal Mientras va manejando En fin amigos Y eso que conozco Poquito de Colombia Y hasta el momento Me ha parecido maravilloso No me gusta Entrar a mi ciudad Eso sí El sur de Colombia Lo considero Pésimo O sea Lo considero pésimo Y creo que no tiene Otra palabra La definición De Neiva A Florencia O sea Neiva Obo Gigante Todos esos pueblitos Que quedan cerquita Son realmente pésimos Para llegar Son mucha curva Las carreteras En mal estado En fin En fin amigos En fin Igual Pues solo hay un peaje Por eso también Es que No es que Esté en muy buen estado Bueno El del carrito ¿Por qué no le aprieta? ¿Cuánto vamos? El man es prudente Y vean amigos Que en carretera Uno se encuentra Gente así Gente que valora La vida De las personas Que van en el carro Que van en el carro Gracias Despierte Despierte motor Que vamos Para adelante Papá Ahí va Dándola toda Dándola toda El buscar Vamos para el puente Boyaca Puente histórico Aquel 1819 Eh Uy Dios Mío Dios Mío Que Locura Otro Peaje Y así es Son tres Peajes Saliendo de Bogotá El que ya pasamos Y este Peaje Pero bueno Al menos Aquí no hay fila Al menos Imagínense Imagínense Eh Buena Señorita ¿Cómo está? Muchas gracias Muy amable Muy servicial Usted Eh Bueno Algo que le noto Al carro Que no le funciona Es el Es el que? Es el tacómetro Velocímetro Velocímetro Ni revoluciones Le funcionan Ahora vamos a ver Entonces Cómo es el puente De Boyaca A ver De lo que yo recuerdo Tenemos Unas banderas Tenemos Eh Tenemos El puentecito El río Y tenemos Una cafetería También Bueno Para ir a tomar Agua panelita Tintico Toda la cosa Porque evidentemente Hace muchísimo frío Boyaca es Algo alto Entonces Allá Hace muchísimo frío Eh Y tuja Uf Increíble También Entonces Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Que tal Le calificamos Allá Choncito Véalo Ahí vamos Con el buen Bolivariano Ay Hijo de pucha Ay Dios Mío Santo Ay Amigo Sale Mini Aquí Sale La miniatura Acá No Pana A ver Ok Que pena Amigazo Igual Yo no creo Que haya quedado Vivo Después de ese Riendazo Que le pegué Ah si 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 Muchas Gracias Y el man Como quien Dice Amigos Todo por una Distracción No Yo que era Lo que venía Haciendo Lo que Bueno, papá Llegó la hora de apretarle Venga, a ver Eh, a ver, María Verraquera De carretera para andar bueno, amigos Uno acá, eh Es una belleza, 6 kilómetros de llegar Y lo mejor es que esta vía también es 4G Por todo esto tenemos Pura señal Estas son las famosas Vías 4G, amigos Por acá, inclusive, uno puede ir en directo Chill, transmitiendo Claro, muchas personas de otros países Me verán y dirán, pues, eso es normal, ¿no? ¿Cómo así? Pero no, 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 no En Colombia existían momentos donde Pues, carreteras donde, pues, no pasaba eso Inclusive, para llegar a mi ciudad Hay un lapso como de Una hora Donde no tienes absolutamente nada De señal Eso sucede, amigos Es que Florencia sí está bien lejos Oiga, ¿cuánto, cuánto daño me hice? 8% de daño Venga, acá es un pedacito Y luego doble calzada Y un pueblito Las casas también como que Mmm, yo diría que Que sí están para Para, para hacerle una remodelación, ¿cierto? Uy, 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 uy Resulta que Pues, como que eran Eran carreteras Tipo montañitas O sea, como una montaña rusa Suba y baja Suba y baja La carretera estaba completamente sola Yo iba a eso de 160 km por hora Así, suba y baja Suba y baja Pero entonces cuando llegaba la subida Yo desaceleraba y frenaba Pero hubo una de esas subidas Donde solo desaceleré Y no frené ¿Por qué? Porque en la bajada Uno se puede encontrar Alguien que también Va muy suavecito Y se puede accidentar, ¿no? Entonces, bueno Venía en ese ritmo Pan, pan, pan Cuando en una de esas Justo me dio por no No frenar Sino simplemente dejé de acelerar La velocidad que perdió el carro Fue muy poquita Y justo cuando inició la bajada Eso pasó Eso Lo que acaba de ser Este tipo de adelante Pasó Pero pasó con una tractomula El de la tractomula Empezó a meterse a mi carril Justo cuando empiezo la bajada O sea, estoy hablando De que íbamos a 155 por hora Más o menos Claro Yo al ver eso Lo que hice fue Pegarme al freno Porque no podía dar El volantazo duro Para la derecha Porque no sabía Si él se estaba O digamos Esta mula Se me mete para acá Y yo no sé Por qué carajos Él está haciendo eso Quizá lo hizo Porque adelante Llevaba una volqueta Como esta que va lenta Entonces Si me metí a la derecha Contaba de pronto Con la mala suerte De irme a estampar Con el que Él estaba tratando De esquivar Entonces lo que hice Fue pegarme del freno Pero al lado Y aquí tenía La famosa Verma El acotamiento Por así decirlo Y las llantas Empezaron a sonar Así durísimo En seco Y entonces Cuando yo dije Lo que se me pasó Por la mente No fue Pitalia al man Sino Si le voy a cascar Y si me voy a estrellar Me tiro al acotamiento Me tiro Sin mente Porque no tengo De otra Y no había Otra solución Realmente Una solución Sensata Y digna Para esa situación Entonces Esto era lo que Esto era lo que Podía pasar Si ven Donde alguien Aquí fuera Adelante Este tipo Me va a estrellar De pronto con él Entonces Son situaciones Amigos Donde uno tiene que ser Muy ágil Cuando va al volante Muy ágil Y pensarla Muy bien Por eso es que Y más cuando se va A ese tipo de velocidades Reconozco Mi imprudencia Obviamente No tenía que manejar A todos los kilómetros Por hora Pero Ahí está Yo les cuento Mi experiencia Para que a ustedes No les vaya a suceder Algo así Amigos Cuando manejen Les cuento Mis experiencias Se las comparto Porque obviamente Lo que menos Me interesa Amigos Es Es que Es que Ustedes vivan Un susto Como los que yo he vivido Entonces Bajo mi poca experiencia Conduciendo Les hago saber Más o menos Que riesgo Se pueden correr En la carretera Para que ustedes Tengan en cuenta La hora De agarrar Un vehículo Bueno La entrada La entrada Es así La verdad Si Se parece Las lucecitas Pin pum pan A ver Pero Veo Que No están Así Porque Llega uno Aquí Y agarra La otra Curva Si o que Tran Y esto No es transitado Esto ya es Más Hacia adentro Del Este Gracias Y como tal Por acá Y como Bueno Esto no viene siendo Carretera En la vida real Es carretera Pero no No pasan Los carros O sea Los carros Pasan Es por la de arriba Y el puente Que está arriba Bueno Si Si le hace falta Si le hace falta Un toque A esta carretera Y Pues nada Lo de las banderas Se parece Si 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 Está Está la simulación Aunque le hace falta Un poquitico Pero Si está chévere Vea Este es el puente De Boyacá Amigos Ahí lo tenemos Todo el mundo Viene a la foto Una señora Se estaba subiendo Justo en esta parte Tenía un berraco Susto yo Porque Uy Yo dije Se va a caer Nada amigos Pues esto Como tal Es una parte De Boyacá Colombia Histórico Cuente Amigos Donde pues Vale la pena Venir a tomarse Un cafecito Con sus amigos Y tomarse la foto Del recuerdo Sin más decir amigos Esto ha sido Toda esta gran aventura Del día de hoy En realidad Espero les haya gustado El video No olviden darle like Y suscribirse Nos vemos en el próximo Chao chao